La Mujerita Palmilla y el Muncholito de Ramón Acá tenés la recaudación del día, 300 pesos ¡Qué barro, maldita! ¡Qué barro, maldita! ¿No se puede vivir con esto? ¿Cómo se puede pagar las cosas que tengo que pagar? Y acá tenés, esto es lo que recaudé yo, 500 mangos Vos le vas a dar la parte del comisario, ¿no? ¡No, no, ni en pedo! No se da cuenta de nada Es medio tral, es medio boludo No, eso no te lo vamos a permitir Vos no vas a cagar a nuestro papito ¿Cómo van a ser para impedir? ¿Querés saber cómo? Sí ¡Cardos, no! ¡Cardocito, Cardocito! ¿Qué pasa, agente? ¿Qué se tequiló con mi comisaría? ¿Qué estás haciendo, comisario? Acá estaba con las chicas Es que me trajeron la recaudación del día O sea, mi plaza ¿Cómo dijo, agente? No, que acá estaba con las chicas Sus chicas que trajeron la recaudación del día O sea, nuestra plaza No lo entendí bien ¿Cómo dijo? Que acá estaba con sus chicas Que trajeron la recaudación del día O sea, su plaza Ahora sí, lo comprendí muy bien, agente Así me gusta ¿Ustedes tenían algo que decirme, chicas? Sí, queríamos avisarte Que este además de currarte Dijo que eras trolo y boludo El giro para ser giro No debe ser ratón ¿Es cierto lo que dijo la torranta agente Que usted anda diciendo que yo soy boludo y trolo? No, señor Yo dije que era medio ¿Medio qué? No, no, no comprendo Medio tral y medio boludo Me voy a la oficina con las chicas Les voy a dar el nuevo recorrido Para que vayan a recaudar más plata Vengan conmigo, chicas Agente, mándeme champán Vino tinto, unos sándwiches Forros Siete cajas de forros Y el video porno ese del gorila Juancito, creo que se llama En el elefante Trompita ¿Qué olvidaste de llevarte el diáguero, astrolás? ¡Ay, niña! Sufrí, sufrí, guacho Sufrí como sufro yo cuando te llevan a las minilaguitas Sufrí, 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 sufrí Eh, Cardoso, despertate, Cardoso ¿De qué, niña, de qué quita estás hablando? ¡Cardoso! Pero, Linares, ¿cómo me despertaba así? Justo que tenía un sueño espectacular ¿Qué digo espectacular? El sueño de mi vida, el sueño del pibe tenía ¿Con qué soñaba? Soñaba que era amo y señor de las 520 ¿Y yo quién era, Luisa Curió? Así es Ahí me quedó claro, Cardoso Contame, ¿qué más soñabas? Bueno, soñaba que yo era el comisario Y salía con ropa impecable, trajecita Así, número 1 De la oficina de él ¿Eso que era como el comisario? Sí, yo, igualito, él, igualito Igualito, trolayo, comidón, degenerado, mordenuca y cagador A mí no me diga cagador, Inar, ¿eh? Está bien, perdóname ¿Y qué más soñaste? Soñaba que... Que le cagaba las minilaguitas ¿Y él no decía nada? Él no decía nada porque él era yo Y encima lo cagaba a bife Decímosle, me pegué hace mucho bife, Cardoso Sí, trío, cuatro Y vamos a ver la cara de volumito que ponía No diga eso, me hace el señor comisario Tiene cara de muy inteligente porque es muy inteligente José Alcahuete, Linares Bien hecho, comisario, así se hace ¿Me permite un segurito usted? Vamos a llegar ¿Qué pasa, comisario? Un, dos, tres ¿Y ahora por qué me pega, comisario? Porque yo tuve el mismo sueño que usted Así que queriendo ser el comisario, ¿no? A partir de ahora tiene prohibido soñar Oh, qué más No voy a poder participar en Sorpresa y Media ahora Tendríamos que ir a Mori Mori Y nos presentamos como policías golpeados Muy bien Me parece una excelente idea Pero tiene que llevar algunas pruebas Una Y otra prueba Gracias, señor comisario Niño Me voy, anda que me prepara para quitar el ritmo Cardoso, querido Usted vive en el limbo Usted vive en otro lado No, yo vivo toda la vuelta en el limbo No se me haga gracioso, Cardoso Que no estoy hablando en serio Estamos en plena crisis En la comisaría no hay efectivo ¿Qué le pasa? ¿Eh? Hay que buscar cosas Agarra el preso y venga A parar un par de restaurantes ¿De qué restaurantes? Lo digo francés En francés Hola, rico ¿Se acuerdan de mí? Yo soy la nueva Pero cómo no nos vamos a acordar de usted ¿Y cómo anda el laburo? Usted es la que estoy hablando yo Usted es la que elegimos en el casting Exactamente ¿Cómo anda el laburo? Está bastante bien Fíjese que en medio día me hice dos mil mangos Esa es mi chica Dame la plata Ay, son locos Estas guitas para Cardosito Perdóname que el comisario soy yo Bueno, déjate de joder Esta guita es para Cardosito Vamos, Cardosito Dame la plata porque te reviento, ¿eh? ¿A quién vas a reventar, boludito? Vamos, Cardosito Llévame para el despacho Cardoso, está me soñando ¿Qué piensas en el carajo? No me parecía ¿Y ahora qué me decís? Nada, papito Toma esta platita Llévame para tu despacho Que este asqueroso de Cardoso Me quería tocar Yo lo fui Yo lo fui Asqueroso Yo lo fui Yo lo fui Vení, muquita Vení conmigo Vení conmigo